¿Qué evaluación hacen en términos políticos de esa postura, de ese planteo de la vicepresidenta? Bueno, en primer lugar leerlo como lo estás leyendo vos. Es una postura política, es una posición política, es una carta que promueve el debate político. No es una carta de denuncia de tinte judicial o justicia. Lo que busca es justamente promover el debate público, promover el debate político sobre los poderes de la República. Entonces hace una descripción también, en términos si querés, de evaluación de lo que fue el año de ejección del Frente de Todos y dice, bueno, a ver cómo funcionó el Poder Ejecutivo y entonces describe a su juicio cuáles fueron las políticas más acertadas que tuvo el Poder Ejecutivo. Describe también cuál fue el tratamiento y la performance del Poder Legislativo y ahí también exhibe la cantidad de leyes y que a pesar de las dificultades que la pandemia supone pudo funcionar en términos, también modificando algunas cuestiones, ¿no? A distancia, remotamente, pero se pudo, y con la tecnología, se pudo sesionar de todos modos. Y hubo más sesiones que otros años, sobre todo que el año pasado, que fue año sin pandemia. Y después, bueno, allí describe obviamente y critica el accionar de la justicia, que es el otro poder del Estado. Y donde se hace hincapié en esto, que es básicamente a lo que también nosotros suscribimos, naturalmente, que es una crítica al funcionamiento del sistema de justicia en líneas generales. Y, bueno, y en particular, si querés, a la Corte como la cabeza del sistema judicial. Sí. No, pero además la Presidenta dice... Se escapa a revisar, básicamente. Sí. Se revise a sí mismo. Sí. No, pero digo, además la Presidenta dice muy puntualmente, podrían emitir fallos económicos que compliquen o que intenten hacer fracasar el gobierno. ¿Ustedes temen que eso ocurra? Mirá, más que eso, la discusión nuestra es la discusión del sistema de justicia en líneas generales. No, nosotros hemos avanzado del Poder Ejecutivo, que no era nada, nadie podía estar sorprendido. Hemos avanzado en la reforma judicial, hemos enviado el proyecto, que ya tiene media sanción del Senado, ahora espera su debate en la Cámara de Diputados. También hemos, por ejemplo, avanzado tempranamente, en diciembre del año pasado, cuando el presidente decreta la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia. Esa misma intervención remueve y modifica el artículo cuarto de la Ley Nacional de Inteligencia y desvincula así al Poder Judicial y los servicios de inteligencia. Es decir, ya se vienen haciendo y promulgando algunas pequeñas reformas que tienen que ver con, en definitiva, con este concepto general que para nosotros la justicia no está funcionando de forma adecuada. Eso tiene que ver con la justicia hacia... porque a veces se vincula... Cuando uno habla de justicia desde el Estado o de la política, se vincula que es la justicia hacia los políticos o hacia la política. Eso es totalmente distorsionado. La discusión, que es la discusión de fondo, es cómo mejoramos el sistema de justicia y cómo se mejora la justicia en todos los órdenes, no solo... Bueno, en ese plano me parece interesante, digo, usted dijo ayer, porque cuando surgió la carta de la vicepresidenta, se habló de la posibilidad de, bueno, a lo mejor avanzar con un juicio político a algunos miembros de la Corte, usted dijo no. Pero ayer el presidente dijo otra cosa, dijo que la Corte se maneja con discrecionalidad pasmosa para aceptar algunos recursos. Eso se aplica, por ejemplo, en el caso de Amado Udú, aplicó el artículo 280, trató la resolución que tenía que ver con el destino judicial de la causa de Udú sin ni siquiera analizarla, la rechazó de plano. Y en este sentido, entonces yo le pregunto, usted decía, bueno, avanzamos con algunas reformas. ¿Es posible que el Ejecutivo avance con una propuesta de reforma de la Corte? Sobre todo que ahora tiene el documento que elaboró el Consejo de Juristas que ahí hay algunas propuestas que tienen que ver con el 280, que algunas tienen que ver con el número, otras tienen que ver con crear un tribunal ad hoc en la Corte que la deje nada más que con los temas constitucionales a la Corte en sí. ¿Puede el Ejecutivo plantear alguna profundización de la reforma política en este sentido? Mira, hoy no está eso, no hay ninguna definición en esa línea, no está la intención nuestra de avanzar en ningún tipo de reforma de esas características. Hemos analizado y estamos todavía analizando, digamos, todo el Consejo de Juristas ha hecho un trabajo muy bueno, naturalmente, proveniendo de quizás los mejores cerebros que tiene la Argentina con respecto a cómo se debe mejorar el sistema de justicia. Y te vuelvo a repetir, eso no va solamente a la Corte, también va con respecto al sistema de justicia quizás hasta cotidiana, ordinaria, cuántos casos conocemos o si tenés un familiar o vos mismo has tenido alguna dificultad y tenés que ir y acceder a la justicia. Y los tiempos son tiempos muy extensos, muchas veces por cuestiones de personal, pero muchas veces por cuestiones de desidia. Y ahí es donde me parece que hay que avanzar. Y en esto voy a los temas cotidianos del acceso a la justicia, de la vida cotidiana, desde violencia familiar o violencia de género, hasta, no sé, alguna cuestión de accidentes laborales, por ejemplo, con causas y casos que están años y no se resuelven. Y efectivamente ahí lo que sucede es que se necesita una revisión del sistema de justicia y del acceso a la justicia. Y no tiene que ver solamente con el Estado, si querés, mayor o con la Corte. Sí, sí, tiene que ver con todo el sistema. Obviamente lo que uno exige o exige o propone, es lo que tanto que propone Cristina o lo que propone también el presidente, es que esa revisión del sistema judicial lo tiene que hacer desde la cabeza. Por eso ahí un poco se señala a la Corte como necesaria a la hora de ver y evaluar cuáles son los mejores mecanismos para que se revise a sí mismo ese poder. Porque el presidente también ha sido claro. El poder ejecutivo se revisa a sí mismo porque naturalmente tiene una pulsión electoral permanente, entonces necesita revalidar su legitimidad a partir del voto. Lo mismo sucede con la legitimidad a partir del voto del poder legislativo. Ahora esto no sucede en el poder judicial. Con esto no estoy diciendo ni simplificando que entonces tiene que elegirse por el voto popular, no estoy diciendo eso. Lo que digo es que es un poder donde su legitimidad emana a partir del prestigio y no del voto popular. Y ese prestigio se tiene que cultivar permanentemente. ¿Y en ese sentido ustedes le piden una autocrítica a la Corte o un cambio a la Corte? No, me parece que es todo el sistema de justicia que debe apuntararse siempre en esa dirección. Conservar ese prestigio y aumentar ese prestigio. Porque esa es la fuente donde emana su legitimidad. Está claro el planteo y está claro el planteo respecto del funcionamiento de todo el sistema. Ahora, y le hago la última que tenga que ver con esto y lo cambio de tema ya. Pero le quiero dejar de preguntarle, le digo, hay una acusación muy fuerte también de la vicepresidenta respecto del funcionamiento de lo que ella describe como un lawfare, digamos, un uso de la justicia para perseguir dirigentes políticos en Argentina, entre ellos ella misma, que es la vicepresidenta de la Nación. ¿Qué mirada tienen ustedes respecto de eso? ¿Coinciden con esta mirada respecto del lawfare? Mirá, que hubo un tratamiento, a ver, que hubo un tratamiento arbitrario de parte de la justicia, que hubo, que son todas cuestiones que se están investigando también. Y eso es importante. Que hubo, bueno, esta parte si querés de esto era también lo que te comenté anteriormente con respecto a la vinculación de los servicios de inteligencia con el sistema judicial. Y eso, bueno, es parte de lo que nosotros hemos hecho a partir de la intervención de la AFI con la modificación del artículo 4º, como te comenté, artículo 4º de la Ley Nacional de Inteligencia, pero también a partir de la intervención y de empezar a transparentar muchas de las cuestiones que lleva adelante la Agencia Federal de Inteligencia. Todo esto tiene que ver con cuestiones que incluso se están investigando. Se están investigando. Se están investigando. Cafiero, buen día. Daniela Giansoy. Quiero preguntarle por este viaje que partió hoy hacia Rusia, encabezado por la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, bueno, también la asesora Cecilia Nicolini y otro grupo de investigadores de la ANMAT, porque, bueno, el presidente adelantó que estamos cerca de conseguir más datos sobre la vacuna rusa para que finalmente la ANMAT pueda aprobar su aplicación. Concretamente, ¿cuál es el objetivo de esta misión y para cuándo creen que pueden tener resultados como para que la ANMAT dé algún veredicto acerca de la aplicación de la vacuna rusa? Lo primero es entender cuál es el grado de prestigio internacional que tiene la ANMAT. La ANMAT es un órgano que tiene un prestigio internacional y hay un reconocimiento permanente a la tarea que se lleva hacia adelante. En segundo lugar, bueno, es la cargada, obviamente, de autorizar y nosotros así lo hemos puesto también en los contratos y así nos hemos comprometido, obviamente, con todos los argentinos. Nosotros vamos a aplicar y a comprar y adquirir vacunas que estén autorizadas por nuestro órgano de control, digamos. Sí. A partir de así, mucha información fue llegando, por eso se firmaron los contratos, pero faltaban algunos detalles y algunas cuestiones relacionadas al tema de la logística, entonces por eso fue mejor ir al lugar como para terminar de cerrar cómo van a ser los embarques y cómo se van a estar recibiendo acá y si hay alguna información adicional que la ANMAT está necesitando que la tenga ahí, digamos, justo a tiempo, básicamente, ¿no? en el mismo momento y la pueda estar requiriendo ahí y ahí mismo se lo estén dando. Entonces eso es importante para nosotros que este viaje, bueno, el día de hoy también está en vuelo, supongo. Y es importante, bueno, que básicamente terminar de cerrar cualquier tipo de duda que exista para que se pueda aprobar la vacuna y que se cumpla el contrato que hemos firmado en estos días que indica tres momentos de entrega, uno es en diciembre, otro es en enero y otro es en febrero, así que con eso ya estaríamos nosotros pudiendo avanzar con la campaña nacional de vacunación que va a ser la campaña de vacunación más grande de la historia argentina. Sí, decíamos recién una campaña inédita, histórica, que tiene el desafío de la logística, algo que mencionaba recién, ¿quiere decir entonces que no se alteran los tiempos que estaban previstos, digamos, todavía ustedes sostienen que en diciembre se va a poder hacer una primera aplicación a un grupo de personas aquí en la Argentina? Sí, a ver, eso es lo que nosotros hemos publicado en el contrato, el contrato tiene como la primera fecha de entrega, el mes de diciembre, así que por eso, y la entrega de la vacuna, que es parte de lo que están terminando de ver ahora ya, es a partir de, ya se entregan directamente las dosis para aplicar, así que de ser así, una vez que llega el embarque a CEISA, se hace una distribución con todo lo que venimos trabajando desde el Comando Nacional de Vacunación, con el presidente a la cabeza y como venimos trabajando desde allí para hacer una logística en tiempo real y que rápidamente se empiece a poder aplicar la vacuna. Ese es un poco, eso un poco no, ese es el gran desafío. Sí, enorme. Adelante, no solo nosotros, sino, digo, no es el gobierno que tiene una responsabilidad lógica en esto, sino también todos los ciudadanos y ciudadanas, toda la comunidad, que se va a estar movilizando. Cafiero, se habló en el Comité de Vacunación y este plan que se está diseñando, se habló de la posibilidad de que se vacunen a personas en escuelas, en estadios de fútbol, en espacios que quizá no estamos acostumbrados a ver este tipo de acciones, ¿sigue esa propuesta vigente y cómo va a ser la distribución? También se va a hacer a partir del correo, de qué manera se distribuye con las fuerzas de seguridad. Bueno, ahí, a ver, parte de los lugares, de los sitios de vacunación tienen que ver también con cómo van a ser los embarques, ¿no? Si llegan muchas vacunas de golpe, probablemente tengamos que ampliar los centros de vacunación y, como bien decís vos, no serán los habituales, ¿no? Sí. Pero si se logra hacer algo más secuencial, quizás no hace falta ese tipo de... Pero esas justamente son cosas logísticas que tienen que ver ahora, cuando están viajando, que se van a definir en este viaje. Cafiero, lo cambio un poco de tema, lo llevo al escenario económico. Estaba pensando, hay otra delegación argentina afuera, negociando una cuestión muy importante para el país, y es el acuerdo que se está trabajando con el Fondo Monetario Internacional. Hubo ayer un comunicado del Ministerio de Economía que calificó de fluido y constructivo, o fluido y constructivo a la ronda de conversaciones que hubo durante toda la semana. En ese sentido, yo le quiero preguntar, ¿estamos más cerca de un acuerdo? ¿A cuánto estamos de un acuerdo? ¿A cuánto no estamos de un acuerdo? ¿Y si va a haber en ese marco desembolso adicional de fondos para la Argentina? Mira, yo creo que no hay que... Lo primero que no hay que hacer es precipitarse. Parte de esto fue el aprendizaje que debemos tener de cómo nosotros reestructuramos el 99% de la deuda que nos dejó Macri ahora en septiembre, ¿no? Este año. A pesar de la pandemia, a pesar de todas las dificultades, lo pudimos hacer. Y lo hicimos a partir de no acelerar tiempo. Muchas voces, las mismas casualmente, tienen los que habían endeudado al país y decían cómo había que resolverlo rápidamente. Y esa resolución rápida hubiera representado que la Argentina no se hubiera ahorrado 37 mil millones de dólares, como sí lo hicimos nosotros. Entonces, me parece que acá nosotros tenemos que tener la paciencia necesaria para esperar que maduren los acuerdos. Y con la confianza de que la Argentina está en la negociación, llevándola adelante, con los intereses de los argentinos en Argentina, arriba de la mesa, por sobre todas las cosas, ¿no? Y ese... Bueno, y a partir de ese acuerdo, ahí se pueden desprender otro tipo de cuestiones. Pero lo primero es eso, es estar bien confiado de que la Argentina va a negociar de forma responsable, de forma transparente, y defendiendo los intereses de todos. Y todas, fíjate una cosa, mira. A partir de que se pudo reestructurar la deuda con los bonistas privados, nosotros pudimos bajar entonces lo que en el presupuesto se llama servicios de intereses de deuda. A partir de que nosotros pudimos bajar los servicios de intereses de deuda para el año 2021, solamente con lo que reducimos de esos servicios de intereses de deuda, pudimos duplicar el presupuesto de obra pública e infraestructura, aumentar el presupuesto en un 50% de salud pública, aumentar el presupuesto en educación y aumentar el presupuesto de ciencia y tecnología. Está muy claro. Solamente a partir de poder haber reestructurado la deuda y que entonces los recursos de los argentinos no se vayan por la canaleta de la deuda, sino que vayan a inversión y a generar inversión, trabajo, el cuidado de la salud. Todo eso depende de una negociación exitosa. La deuda está muy claro. Pero el otro plano económico... Y las prioridades, ¿no? Pero pará. También el cambio de prioridades depende de eso. Sí, claro, obvio. Porque también hay una política atrás. Sí, entiendo perfecto. Podría haberse renegociado la deuda y usar los recursos para otra cosa. Está claro en dónde los está invirtiendo el gobierno nacional. Entiendo el punto perfecto. No. Le quería consultar también otro aspecto de la realidad económica sobre el que me parece interesante que usted nos dé algunas definiciones y que tienen que ver con este descongelamiento general de las tarifas que se va a empezar a aplicar a partir de enero. Ahí hay dando vuelta el tema de la tarifa eléctrica, el transporte, el gas. Hay también tarifas que tienen que ver con servicios regulados, por ejemplo, internet, cable, telefonía celular. Bueno, en general, me da la impresión de que a partir de enero vamos a entrar en otra etapa, que es una etapa en donde no van a regir más los congelamientos y va a haber algún esquema de actualización. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cuánto va a pesar eso en los bolsillos de la gente? ¿Cómo se va a hacer? A ver, lo primero que nosotros vamos a continuar defendiendo, como lo hicimos todo este año, como lo hicimos desde que asumimos, pero sobre todo este año, producto del golpe de la pandemia, vamos a seguir cuidando el bolsillo de los argentinos y argentinas. Lo que tenemos proyectado también, incluso para el año que viene, es que haya un aumento de los salarios en términos reales, que los salarios estén por encima del aumento de los precios, y lo mismo de los salarios jubilatorios. Y incluso eso está puesto con mucha transparencia en el presupuesto nacional, que fue aprobado y que va a empezar su ejercicio a partir de enero. Con lo cual ahí está nuestra orientación con respecto a esto, al cuidado de los ingresos de las familias. Con respecto a las cuestiones tarifarias, eso está todo en estudio, todavía no hay definiciones, mucho menos hay fechas. Hay algunas cuestiones que son servicios regulados, hay otros que no son servicios regulados o bienes regulados, entonces ahí tenemos, naturalmente como no son regulados, donde el Estado no tiene, puede fiscalizar, puede tratar de promover acuerdos, pero no tiene mecanismos de sanción, digamos, ¿no? Ese es un poco, me planteabas el tema de... Sí, de cómo va a venir el aumento, digamos, cómo se va a manejar después del congelamiento, ¿no? Es eso. Sí, pero va a ser algo muy paulatino y siempre teniendo en cuenta los ingresos de las familias por sobre todas las cosas. No vamos a estar mirando la rentabilidad de las empresas, sino que lo primero que miramos nosotros siempre es la capacidad de tener una vida adecuada para las familias argentinas. Hay una cosa muy puntual que le quiero consultar, que quiero aprovechar, porque me parece que mucha gente lo está mirando, que es el decreto que impide los desalojos en el caso de los alquileres retrasados, porque es una situación que, medio de la pandemia, con la afectación económica, mucha gente le pasó, se atrasó con el pago del alquiler, hay situaciones que tienen que ver con eso, ¿el gobierno tiene decidido si lo va a prorrogar, esa prohibición de desalojo? Mira, creo que eso, si mal no recuerdo, creo que eso es hasta el 31 de enero. Sí. Y ahí lo estaremos estudiando. Si hace falta, a ver, hay una nueva ética política en la Argentina, que es la que trae el presidente a partir, sobre todo a partir del tratamiento de la pandemia, a partir del 20 de marzo, si querés, como fecha, una nueva ética política, cuando el presidente dice, bueno, lo primero es cuidar la salud y la vida de los argentinos. Esa nueva ética política, la ética política del cuidado, trae también el cuidado de las familias, el cuidado de la salud, el cuidado de los ingresos, el cuidado de las pymes, así que me parece que se va a inscribir ahí cualquier tipo de medida que se tome relacionada a esto. Obviamente que fue un año excepcional este, y hubo que tomar medidas excepcionales. Ahora, que esas medidas excepcionales se vayan normalizando, nunca van a ser en contra de la calidad de vida de los argentinos. Con lo cual, lo que se tiene que hacer ahí es terminar, tomarse este mes, y estudiar bien a ver cuáles son los casos puntuales donde el Estado no tiene posibilidad de retirarse, y no tiene vocación de hacerlo. Hablando de las medidas excepcionales que se están tomando en el marco de lo que está dejando la pandemia, y lo que fue durante todo este año, le quiero preguntar, Cafiero, qué cree que va a pasar con las PASO, justamente. Bueno, ya el proyecto llega al Congreso impulsado por los gobernadores para suspender estas elecciones primarias. ¿Ustedes creen que esto sería lo conveniente para el 2021? Mirá, ahí lo que sucedió, para contar un poquito más de historia, aunque no es tanta historia, fue la semana pasada. Sí. Lo que sucedió es que los gobernadores, no solo los de nuestro espacio político, sino otros gobernadores y gobernadoras de otros espacios, de hecho después firmaron un comunicado, 22 gobernadores, plantearon sus dudas sobre la superposición que hay entre el calendario electoral y el calendario de vacunación. Sí. Y entonces empezaron a plantear las dificultades que cada uno iba a tener en su respectiva provincia, que en definitiva son los distritos electorales también. Y en ese marco de inscripción le proponen al presidente avanzar en una suspensión por única vez de las PASO del año que viene, de las PASO legislativas del año que viene. Sí. A partir de allí el presidente lo que sugiere es que, bueno, esto tiene que ser un tratamiento que debe colectar consenso político y el lugar para colectar consenso político es la Cámara de Diputados. Entonces allí es donde supongo que la semana que viene estarán trabajando en eso. Bien. Naturalmente nosotros vamos a aceptar lo que emane del Congreso. Pero esa fue un poco la línea de tiempo y los sucesos que se fueron realizando. Bien. Tenemos que cerrar, pero no le quiero dejar de preguntar, bueno, pedirle alguna reflexión acerca de lo que fue esta media sanción del aborto legal en la Cámara de Diputados. La expectativa respecto a lo que pueda pasar en el Senado y los tiempos para la aplicación. Sabemos que hay algunas críticas en lo que tiene que ver con la objeción de conciencia, pero que a la vez fue uno de los cambios que se introdujeron para lograr un mayor consenso y llegar a la ley. Y también le quiero pedir alguna reflexión más general acerca del impacto del movimiento de mujeres y del feminismo en la política, porque durante el debate escuchamos a muchos diputados y diputadas, sobre todo diputadas, pero también algunos varones que han hecho una reflexión sobre los privilegios en la sociedad patriarcal. Y quizás se están viendo algunos cambios, algunas modificaciones en lo que es el ejercicio del poder y quería preguntarle si en el plano personal, y lo personal es político, decimos las mujeres, ¿le ha afectado de alguna manera, ha analizado alguna actitud o forma de construir la política desde otra perspectiva a partir de todo este avance del movimiento de mujeres? Mira, yo no trato de desvincular las dos cosas. La interrupción voluntaria del embarazo, la voluntad y la vocación nuestra, naturalmente que sea ley, es parte de nuestro compromiso y es parte también de nuestra militancia incluso. No tenemos mucho ahí, no hay mucho más para ocultar ni que esconderse, me parece que es un debate muy franco donde la verdad también hay que reconocer que este año se dio con mucho respeto, con mucho más respeto que quizás años anteriores y eso es bueno, eso es bueno como sociedad, no solo el debate político, sino el debate público, el debate social, me parece que fue con mucho más respeto y demás ya de cuestiones. Sí, no tan virulento, aunque hubo escraches. Uno podrá encontrar, obviamente, pero lo cierto es que fue mucho más respetuoso que otras veces, y eso es bueno como sociedad. En segundo término, lo que para nosotros se debate no es una nueva obligatoriedad, sino que es un nuevo derecho, y siempre que se amplían derechos las democracias se fortalecen. Y en este caso también, el derecho a que la mujer decida en términos voluntarios si quiere interrumpir su embarazo, lo haga de forma digna y cuidada. Me parece que eso es, para nosotros, lo que siempre nos guió a avanzar con el tratamiento de este proyecto. Con respecto al movimiento de mujeres, es el movimiento más transformador del último tiempo. No solo en la Argentina, sino en el mundo, pero sobre todo, cuando uno analiza la Argentina y el movimiento de mujeres es el que ha hecho las mayores transformaciones, es el que ha hecho las mayores transformaciones en el último tiempo. Y ahí yo no tengo duda de que, efectivamente, la diversidad, la mirada distinta, la mirada más amplia, enriquece no solo a los espacios políticos, a los espacios de representación política, sino fundamentalmente nos enriquecen como sociedad. Y eso es muy bueno. La verdad que nosotros lo vivimos todo con mucha... la irrupción del movimiento de mujeres que ya estaba hace tiempo en la Argentina, naturalmente, pero que cobra más masividad en los últimos años y que empieza a incorporar agendas, agendas que tienen que ver con hacernos una sociedad mucho más diversa, mucho más plural, y que ya no solo... no va en la protección de una cuestión de género únicamente, sino que va en la protección de miradas mucho más diversas. A partir de allí emanan modificaciones, no solo en el Código Penal, sino también en el Código Civil, emanan también nuevos derechos y también a partir del movimiento de mujeres, emanan toda la irrupción de la necesidad de la representación política con mucha más fortaleza. Todas esas cuestiones son todas cuestiones muy, muy positivas. Cafiero, le agradecemos muchísimo este rato con la Radio Pública de la provincia. Le mandamos un abrazo. Un abrazo a ustedes. Bueno, ahora el Jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, larga entrevista. Nos vamos a una pausa. Ya venimos. Ya venimos. Ya venimos.